Con la venia de la mesa, compañeras, compañeros, personas que nos están observando, la ley general que acabamos de aprobar hace algunos minutos, en lo general, constituye sin duda un avance democrático e histórico para la ciudadanía. También armoniza la materia de transparencia a la ley general que fue aprobada ya en la legislatura pasada. Tiene otra virtud que empodera a la ciudadanía frente a los órganos de gobierno, a los órganos de Estado y a los sujetos obligados que van más allá de los del ámbito público. Sin embargo, se detectan, como en todo proceso de discusión de una pieza legislativa de este calado, algunos ajustes que hay que atender y el que nos trae a la tribuna tiene que ver con el respeto a los derechos laborales, que están, desde luego, protegidos por nuestra Constitución, por varios instrumentos internacionales que ha asignado el Estado mexicano, y me refiero al de la libertad sindical, en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Sociales, Civiles y Políticos, el Convenio 87 de la OID, entre otros instrumentos, nos obliga a que defendamos y protejamos la libertad sindical. Sin embargo, más allá incluso de la propia reforma constitucional en materia de transparencia, el proyecto que nos presentan respecto al párrafo segundo del artículo 23, está circunscribiendo al Instituto, al INAI, a que todos los trabajadores se rijan conforme a la fracción 14 del apartado B, el artículo 120 constitucional, que desde luego atenta contra estos instrumentos que decía que protegen la libertad sindical. Por ello es que estamos proponiendo que este segundo párrafo del artículo 23 sea suprimido y que se preserve solamente el primero del artículo, que retoma desde luego lo que dice la Constitución y retoma en favor de la defensa de los derechos de los trabajadores lo que consigna nuestra Constitución en el apartado B, artículo 123. Es en favor de los trabajadores nuestra propuesta y esperemos que pueda ser respaldada. ¿Es cuánto, Presidente? Gracias, Diputado Hernández, en virtud de que tanto... Diputados PRD, más cerca de ti.